¿Cómo le va a México con la visita primero de Biden, hoy con la llegada de Trudeau, en un aeropuerto con una torre ladeada, con un cerro que nos pone en riesgo, con un presidente que le dan chance de subirse a la bestia, rompiendo todos los protocolos, seguramente él pidió el favor, nótese mi sarcasmo, pues mi querido Marcelino Gómez Brenes, ¿cómo has visto estos días? Pues muy bien para el país, Vicente, y muy bien para el presidente López Obrador, una vez más queda en vergüenza la derecha en nuestro país, una vez más cada encuentro que ha tenido el presidente López Obrador, ya sea con Donald Trump o ahora con Biden, pues siempre es el especular que va a ser regañado, que va a recibir órdenes, que va de mala manera, ahora que viene casi casi a fuerza Joe Biden, y bueno, pues vemos que no, lo que tú dices, se rompieron muchos protocolos, a mí me llamaba mucho la atención que en estos eventos no se ha visto un protocolo acartonado, yo creo que la doctora Beatriz Gutiérrez Müller ha sido la encargada de romper, pues lo reseco, que a veces suelen ser este tipo de encuentros, veíamos los abrazos que se daban al finalizar el acto, pues no era la clásica palmadita en la espalda y vámonos, sino es un abrazo que se ve sincero, que se ve de amistad, que se ve de confianza entre las esposas de los mandatarios, y obviamente también entre ellos, y es algo que nos beneficia mucho, que deja bien parado a nuestro gobierno, y que por supuesto deja muy comprometida a la oposición, a los conservadores, yo los he visto medio callados, no he escuchado ahora tanto ruido como en otras ocasiones por parte de los líderes, o supuestos líderes de la oposición, será por algo, será porque se les va acabando este mensaje, este discurso, y bueno, pues el presidente López Obrador Magnífico, la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, un nivel diferente de primera dama, un nivel diferente hablando intelectualmente, hablando cultural, humanamente, que otra cosa sería la gaviota Vicente, no sería la nota el fandango, sino sería la nota como era en los anteriores gobiernos, a ver qué bolsa traía, qué vestido se puso, cuántos miles de dólares costaba su vestimenta, y ahora pues bueno, vemos el intercambio realmente cultural entre dos gobiernos. Tienes que admitir que estás muy cargado a defender al gobierno, Marcelino, tenemos que escuchar voces como la de Vicente Fox, leer tweets como los de Vicente Fox.